Lima es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica. La mayor parte de esta contaminación es causada por la antigüedad de gran cantidad de vehículos motorizados, los cuales arrojan emanaciones que desencadenan diversas enfermedades. Según un estudio publicado por el Banco Mundial en el 2008, Lima es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica. La mayor parte de esta contaminación es causada por los vehículos motorizados que arrojan al aire, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y partículas sólidas, que al ser respiradas a diario desencadenan enfermedades respiratorias que afectan principalmente a las poblaciones marginales. A pesar de esto, el Estado peruano amplió el funcionamiento de los éticos o zonas de reconversión de autos usados que se ubican en Tacna. Generalmente estos vehículos vienen del Japón y muchos de ellos son vehículos siniestrados. O sea, no solamente se le cambia el timón, sino también ya son vehículos siniestrados y que son reparados para ser vendidos en nuestro país. O sea, lo justo es que el parque automotor se renueve periódicamente, como es en los países vecinos. En Chile el parque automotor se renueva cada cinco años, en Ecuador cada seis años. Nosotros en el Perú tenemos un parque automotor con una antigüedad promedio de 18 años. Hasta 1990 el Perú tenía alrededor de 650.000 vehículos en todo su territorio. Eran épocas de escasez de movilidad, sobre todo de transporte público. Para solucionar esta demanda, el gobierno fujimorista liberó el ingreso al Perú de vehículos usados de países con una fuerte industria automotriz. Han pasado 18 años y la solución a corto plazo se convirtió en un problema de monstruosas dimensiones. En la actualidad tenemos 1.450.000 vehículos, es decir, prácticamente se ha duplicado y más que duplicado el número del parque automotor. El 70% de ese parque automotor se encuentra en la ciudad capital. Lima, por ejemplo, tiene 49.800 vehículos con una antigüedad mayor a 35 años. Según el informe 136 de la Defensoría del Pueblo, las cantidades de dióxido de azufre, de dióxido de nitrógeno y de materiales particulados reportados en los medidores de la calidad de aire en Lima, superan ampliamente los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud y pueden causar la aparición y el agravamiento de enfermedades e infecciones respiratorias que causan la muerte. Para el año 2000, la Defensoría del Pueblo registró 1.895 muertes por inhalación continua de material particulado y descubrió que uno de cada diez niños en los distritos de Comas, Independencia y Carabahillo sufren de problemas de asma. ¡Gracias!